Bueno, de hecho, hace unos años se puso en funcionamiento la estación náutica y no era simplemente para potenciar el buceo, sino también la vela, por ejemplo, y todos los deportes náuticos que se pueden hacer durante ocho días, meses del año. Es decir, la herradura es un sitio sumamente conocido. Yo recuerdo haber estado un par de veces en ferias dedicadas al buceo y a veces explicaba dónde estaba la muñeca y la gente no tenía perensidad. Ya decían la herradura, la herradura era muy, muy conocida y es muy conocida. Yo creo que ahí tenemos mucho campo que hacer todavía. Hace unos años aquí había varias empresas que se quedan al buceo, algunas se han cerrado. Por falta de clientes, por falta de clientes, posiblemente en ese mundo tengamos mucho que hacer todavía. Es decir, aquí hace un momentito he estado observando a la gente pasar y mucha gente mayor, lo que se llama turismo senior, porque a mí no me gusta decir turismo de tercer edad, turismo senior, mayor de 54, 55 años, que ya se han jubilado, prejubilado, y bueno, pues van con los bastones caminando, parida para abajo. Aquí tenemos unos paseos maravillosos para esa tercera edad, que es necesario, sin frío, sin el frío que actualmente puede haber en Vitoria o en Asturias o en Madrid. Es decir, desde Cotobro, con el paseo San Cristóbal, llegar hasta la final de Berilla, hasta el terreno de Tropical y volver otra vez hacia Cotobro. Pero, digamos que es fabuloso, esto no se encuentra en ningún sitio tan fácil para ese tipo de primo de encenada o señor que he dicho. Es decir, yo apuntaría a que se potenciase mucho y se hiciesen fotografías, incluso se grabase, si hiciese algún tipo de vídeo, sobre este tipo de deporte, de que cuánta gente sale del playa Cotobro y va hasta Valle Tropical y Huerta todos los días. Y eso es algo que si se ve y se sabe vender, también puede hacer que mucha gente tome este sitio como referencia. Porque a lo mejor se pasa en Torremolinos y en Torremolinos hay cuestas, es más complicado o no es tan fácil como aquí. Tenemos un clima fabuloso, tenemos un sitio que es llano. El mar, la playa, el clima, las comidas, los restaurantes, las cosas que son genuinas nuestras aquí de esta costa. Entonces hay que seguir vendiéndolo y hacer que igual que vienen ahora tantos suecos, nosotros tenemos edición típica de suecos, la semana que viene viene otro autobús, bueno, pues igual que vienen suecos y de vez en cuando luego introducimos en Dinamarca, en Finlandia, en Islandia, en Irlanda, en Estonia, en Lituania, en Polonia, que hay países que pasan muchísimo fin de invierno y que a lo mejor por 24, 25 euros o 28 en tensión completa pueden venir y disfrutar aquí de un clima y de la tensión completa muy buena. Pues la verdad que es una pena eso, que a veces no estemos tan trabados, nos pongamos tantos muros a nosotros mismos, ¿no? Y no seamos capaces de defender y de promocionar algo que es único, vuelvo a decir, ¿no? Bueno, en el tema de las instituciones públicas, en el tema de CITUR, ¿hay realmente ese respaldo que no solamente sea presencial de organismos como los ayuntamientos de la Cosa Tropical o de la Junta de Andalucía o de...? Bueno, sí, 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 de todos he sabido, de todos he sabido que la promoción turística de un país se hace con Ture España, que es del Ministerio de Turismo, a través de las oficinas españolas de turismo que existen en cada país importantes y la coordinación que suele haber, a su vez, por este caso de Andalucía, con Turismo Andaluz. Entonces, Turismo Andaluz, a través de Turismo España, va a muchísimas ferias internacionales. La Diputación Provincial de Turismo, el Patronato Provincial, va, a su vez, a muchos eventos que organiza Turismo Andaluz y los patronatos locales, en este caso, Patronato Municipal de Turismo de Almuñeca, el área de turismo de Salobreña, el Patronato Municipal de Turismo de Motril, asisten a algunas ferias, por ejemplo, es por vacaciones, por ejemplo, CITUR, y a algún que otro evento de promoción turística que se hace durante el año. Yo tengo que decir que, no la verdad, como decía al principio, Almuñeca a veces ha tenido altibajos, mucho en unos tiempos y poco en otros. Es decir, eso se tiene que hacer cada día, se tiene que hacer constantemente. Y, en este caso de CITUR reciente, allí ha estado la nueva corporación y, bueno, pues se han hecho cosas, se han hecho cosas. Nosotros, tanto en Salobreña como aquí, como en Motril, hay tres técnicos expertos, se supone, en promoción turística, que son los que tienen que hacer que los políticos entiendan la importancia de la promoción turística, que liberen presupuesto, liberen dinero para la promoción turística y hacer constantemente promoción turística, de muchas formas. Invitando, por ejemplo, a periodistas de diferentes revistas para que hagan polireportajes sobre nuestro destino. Invitando a dueños de agencias de viajes que no conozcan este sitio. Invitando a presidentes de federaciones para algún evento deportivo que se pueda hacer. Haciendo eventos culturales como, por ejemplo, la obra de teatro de hace un par de días, que estuvo muy bien y gustó mucho. Es decir, nosotros tenemos que intentar hacer tres cosas. Ocio, cultura, comercio y turismo. Porque los turistas quieren comercio, los turistas quieren ocio y los turistas también quieren cultura. Pues esas tres cosas hay que saber potenciarlas. Y ojo, sin dejar de la mano a la agricultura. Porque si aquí nosotros de vez en cuando, a través de algún restaurante, se hacemos el mango. ¿Por qué se cultiva aquí el mango y no se cultiva en huerva? O la chirimoya. ¿Cómo se come la chirimoya? Qué bueno. ¿Por qué la chirimoya comerla es buena? Entonces, pues hay que saber también que los turistas que vienen aquí, igual que decía antes, los turistas que van a la Sera Levada y no conocen que hay una costa, pues nosotros tampoco sería de recibo que turistas suecos o turistas ingleses o turistas alemanes o austriacos, por decir algo, que vengan aquí y que no sepan que aquí detrás de nosotros, de nuestro pueblo, hay plantaciones de chirimoya y qué es la chirimoya y cómo se come la chirimoya. Porque a su vez, después en su país, si les gusta, pueden intentar comprarla y nuestras empresas pueden exportar chirimoya también a sus países. Es lamentable que muchas veces se exporta, no se sabe explicar cómo se come, se pone negra, y hay que tirarla y entonces no compran más. Porque al flutero no le interesa vender chirimoya, porque tiene que tirarla, prefieren traer mandarinas o clementinas o naranjas o aguacates, por ejemplo. Entonces, hay que sentarse. Yo creo que se tenía que crear ya un consejo económico y social en el que tuviesen sentado gente mayor, porque yo creo que a veces en este país a la gente que ya cumple 50 o 60 años la dejamos ya que se vayan a jugar las cartas dominó y no se les está sacando el fruto suficiente de esa experiencia de la vida que ese hombre que se ha jubilado tenía. Y que pueda aportar todavía. Y que pueda aportar todavía. Entonces, yo creo que hay que saber sacar también provecho, darle una oportunidad a las personas mayores de más de 60 años que yo creo que por ahí tenían que ir los tiros. Y ojo, en mojarse, porque los ayuntamientos tienen muchas cosas que hacer. Juventud, tercera edad, o personas mayores en este caso, crear empleo, curso de formación, porque un país o un pueblo no puede hundirse y quedarse en el paro y no ver qué va a pasar conmigo dentro de seis meses. Pero que no tenga esperanza ninguna de futuro, que es lo peor que estamos pasando en este momento. Que la gente yo creo que a veces está temerosa, con muchísimo miedo, ni siquiera ya de emprender, sino de qué pasará mañana. Entonces, si no le dotamos, los políticos no se mojan, como tú dices, ni se dotan de esa formación, que en este momento sería muy importante. Y también se implican realmente en una eficacia en su promoción turística, pues lo tenemos muy claro. Entonces, yo lo que quisiera saber, después de que había estado en Fitur, este año, ¿tú crees que hemos aportado algo nuevo? ¿Algo novedoso? ¿O hemos hecho algo de lo mismo que ya hemos hecho otros años? Bueno, yo creo que aportar, aportar novedoso es difícil, porque todo está inventado. Allí se ha ido y se ha hecho presencia. Se han hecho algunas presentaciones nuevas, se han informado a la prensa y a los medios de comunicación ciertos acuerdos que se han hecho, por ejemplo, por ejemplo, el acuerdo con Natalie Tours y alguna otra cosa de la finca esta. Entonces, bueno, pues yo creo que novedoso, novedoso, no se ha hecho gran cosa. Pero hemos estado allí, dando información nuestra, dando folletos nuestros, ya con el añadido de Trópico de Lopa, que yo creo que es una buena idea y habría que potenciar, no solamente al muñeca, sino luego, si lo están viendo, si lo van a ver, a alguien que tenga poder decisorio en San Loreña y Motril, que lo consideren. Y vamos a sentarnos, porque yo creo que aquí un consejo comarcal vinculado a la mancomunidad del municipio, un consejo comarcal de turismo, económico y turismo, en fin, llámenlo como quieras, lo importante es ponerle ideas encima de la mesa y ver de qué manera se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos en la zona? Tenemos lo del ron, parece que se gusta, el museo del aceite, tenemos los jardines que hay en Vélez, un circuito en bicicleta, por ejemplo, de subir de aquí hasta GTE y GTE ir hasta ahí, trabo y dar la vuelta. Bueno, hay un montón de equipos de ciclismo que en invierno en sus países no pueden correr porque hace frío ayer o en la carretera, que viene el clima aquí para hacer esas cosas. Entonces, hay que ser creativos, pero para eso se supone que los tres técnicos de Motril, San Loreña y Almuñecar cobran porque piensen. Porque también hay que pensar de vez en cuando, no hay que mirarse a abrir la oficina y mirar el papel y escurrir el expediente de que ya coguiera estar atrás de la gama de mi casa. No, no, hay que pensar. Es necesario pensar y no solamente para mañana ni para pasado, sino para dentro de seis meses, para dentro de un año, para dentro de cuatro años. Yo ya estaría pensando qué queremos de Almuñecar, que estamos en 2012 para 2020. Que los ocho años se pasen rapidísimos. Tú, acabo de ver un titular en el periódico Granada Económica que decías que habría que aunar, solamente aunando esfuerzos se consigue consolidar la marca Costa Tropical. Es muy importante crear esa imagen de marca única, que marca Costa Tropical, pero también es una marca diferenciadora y potente es la calidad de esa marca, que es lo que estamos viendo. Bueno, yo que empecé mis años de trabajo en este oficio, en la Costa Brava, y en aquellos tiempos, en los años 60 y 70, la Costa Brava era prácticamente la única Costa Brava que se conocía, porque la Costa Blanca y Benidol vino un poco después, bueno, y la Costa del Sol también, pero bueno, la Costa Brava en un principio tenía un nombre, tenía un prestigio, comer en la escala, en Estaltid, en San Felipe, en Sagaró, en Torso de Mar, eso era un lujazo. Bueno, después por circunstancias de la competencia han venido, han creado un turismo barato, un turismo de bocachera, esas cosas, pero las costas o los nombres son mejores o son peores en calidad del servicio que el cliente decide. Es decir, no solamente es que el hotel esté limpio, sino que el restaurante no se pase en el cobro, que cobre la cantidad adecuada, de que haya facilidad para aparcar, que la grúa no se lleve los coches cuando se llevan cinco minutos y nada más se van a llegar, por ejemplo, que se han dado casos, que un cliente llega, que el motor todavía está caliente y a los cinco minutos cuando baja la habitación ya se ha llevado la grúa al coche, cosas de ese tipo, en un municipio turístico no se pueden dar, porque esto es un conjunto y si tú haces un hotel de cuatro estrellas, el entorno debe ser de cuatro estrellas. No es de recibo un hotel que sea de cuatro estrellas, que a lo mejor tenga un río, una riera o un arroyo con suciedades, con matas, con suciedades, con bicicletas viejas, neveras viejas, entonces no. Yo abro mi barcón y quiero abrir mi barcón y ver el mar, ver naturaleza, no encontrar que vienen olores de aceite de una chulería cercana o de la cocina del hotel. Entonces, todo tiene que ser un conjunto de cosas que hacen que el destino sea mejor. Y hay mucha competencia. No nos podemos dormir en laureles. Ahí está Croacia, está Turquía, está Túnez, está Grecia, que se está recuperando, jurídicamente hablando, la isla de Corfu, tantos sitios en la isla de Greta, hay muchísimos sitios donde ir a Gadir, en Marruecos, se están construyendo los franceses, cadenas hoteleras tremendas, playas fabulosas. Entonces, hay muchas competencias. Cuando tú vas a París, o te vas a Bruselas, o te vas a Gotemburgo, o vas a Oslo, o a Berlín, y tú analizas qué hace la competencia, ojo, la competencia de fuera de España, no la nuestra, no Mallorca, o Canarias, o Benidorm, sino la competencia de fuera de España, hay mucha competencia. Y hay que ser muy bueno. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay que ponerse el estándar de calidad muy alto, para poder ser también ese destino que pretendemos ser, ¿no? Marcos, algo más que añadir a esta pequeña conversación. Simplemente que hay que mirar alrededor, hay que ver que los demás destinos nacionales como internacionales hay muy buenos, siempre van mejores, también es verdad, todo es relativo, pero que no se cuestione tanto Almuñeca como tal, porque Almuñeca y Comarca tienen muchísimo que ofertar y donde más debamos quizás dudar o cuestionar es a nosotros mismos, porque las limitaciones las estamos poniendo nosotros y tenemos que trabajar en nosotros y potenciar el destino Almuñeca, Comarca y tener capacidad de visión y actuar. Muchas gracias por tu trabajo, también por el apoyo de nuestra profesión, igual que aquí Rafael, también por tu trabajo y tu dedicación, casi tu vida entera dedicada a promocionar tu hotel. Me gusta, lo llevo una semana, me encanta, me encanta y eso espero confiar que así que Dios me dé salud para poder seguir trabajando con el mismo entusiasmo y las mismas ganas que tengo hasta ahora. Para nosotros Tropical TV es lo que se intenta que durante 365 días al año y la 24 de la del día cualquiera tenga acceso a la información de Almuñeca y que viva Almuñeca día a día y momento a momento. Decía Albert Einstein que a problemas no resueltos soluciones aún no aplicadas. Le hago un llamamiento al director de marketing online de la Costa Tropical, me imagino que existe este personaje porque sería imprescindible. No, es una lástima. Conozco profesionales con 30 años en Internet. Bueno, entre los dos. Diego Jiménez y Luis Calderí. Para referencias, Google. Buenos días.